Elrojinegro.com Comparte tu pasión Como estatuas, ¿no? Porque vamos a descubrir algo que tiene que ver con eso Pero me dicen que es tiempo de agradecer A gente que hace Que hizo Y que hará Grande al Club Atlético Universal Boys Y esas personas son Agarrate Catalina los nombres que voy a dar Juan Carlos Montes Vidor técnico campeón De 1974 Alfredo Campeón de 1974 Valdemar Nicoletti También campeón de 1974 Vila Nicoletti Hijo de Valdemar Daniel Esperandío Campeón también 1974 Víctor Rosemio Ramos Compeador histórico De nuevo 204 anales Y el aplauso de toda la gente Y el señor Armando Andrés Un orgullo La Río Campeón de 1974 Fuertísimo Y sentido El homenaje A estas personas Que como ustedes Por supuesto Hacen cada vez más grande A la institución Que vos querés A la institución Del Club Atlético Nueva Soul Boys Muchísimas gracias a todos Un orgullo Fuerte El aplauso para ellos Personas que cada vez que se los necesita Dicen presente Que están presentes en cada festejo Muchísimas gracias Es un honor Tenerlos con nosotros acá Es un orgullo Que hayan sido parte De nuestra historia Esto no se va a olvidar nunca Y no podía no estar ustedes En este festejo tan significativo Para todos los leprosos Son la historia viva Muchísimas gracias No de parte mía Sino de toda la gente De los dirigentes En fin Muchísimas gracias Por todos los momentos Algunos quieren decir Algunas palabras El más aplaudido ¿Usted? ¿Quiere decir algo? Bueno, ante todo Muchas gracias A toda la gente Que hace de esta institución Una de las mejores del país Agradecerle a todos Bueno, que nos tienen en cuenta Que para alguien Estar en la historia de Newell Y a mí como máximo goleador Montes, Nicoletti Mono Berti Y todo Yo creo que es Un halago Y es algo que no se compra Con nada Y queda en la historia del club Muchas gracias ¡Qué grasa el representante! El máximo goleador Igual lo hizo como una gozadita Para los demás, ¿eh? Dijo yo que fue el máximo Y lo miró así medio Por arriba del hombro En serio Victor Rajel de Arrabas Yichi Quiere decirte que está Acá este chico Que juega en Newell Dylan Nicoletti Que salió campeón mundial Representando a México En Sub-17 Que es uno de los Cracks que tenemos En nuestro club En nuestro querido club Muchísimas gracias a todos Me reclamaron un asadito Por acá Eso bueno Con unas mollejitas Con todo ¿Sí? Bueno, dice que sí Muy bien Seguimos De festejo Y ahora sí Creo que vamos a izar La bandera Ahora sí Perfecto Muchísimas gracias Chicos a ustedes Por venir Y ahora sí El himno Me sentía chiquito Pero ahora muchísimo más Esto Se lo voy a dejar A usted, Kichi En el parque Independencia Un dechado De virtud Nos señala La presencia Del querido El viejo Añul Del deporte Sos la gloria Prestigiosa Institución Tu brillante Trayectoria Hoy festeja Tu legión Por eso soy De ni un sol voy Porque brilló Pasión Sentó Con ir Alegria Su calidad Fútbol Verdad La hora El triunfal Que es el Causal De esta Alegria Por eso soy De ni un sol voy Porque su garra Su destreza Y su tesor Con altivez De gran campeón Hace flamar El rojo Y negro Para el yo Con la yarda Mis amigas Firme A compas En sitiado En mirada Jerarquía En el grupo Nacional Con el alma Lo aplaudimos A tu más hermoso Cor Existe a los rosarinos En la red Del corazón Por eso soy De ni un sol voy Porque brilló Pasión Sentó Con ir Alegria Su calidad Fútbol Verdad De ni un sol voy Que es el más grande De alegría Por eso soy De ni un sol voy Porque su garra Su destreza Es donde estoy Por altivez De gran campeón Haciendo a la vida El rojo Y negro Por eso Son en lluvia Son en lluvia De ni un sol voy Son en lluvia Son en lluvia De ni un sol voy Son en lluvia Son en lluvia